¿Usted le va a creer que ese hombre asayuno? Hermano, hombre, usted se asayuno, ¿te amor? ¡Ay, hombre! ¡Suéltalo, gaseosa! ¡Suéltalo! Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Entonces también, vámonos para la vigilia. Y a la vigilia entran a las ocho de la noche. Y ya cuando son las once, porque la gente se acostumbró a aguantar hasta las doce. Entonces, cuando son ya las once, ya eso se parece en la cachama de esos de los ríos. Bastante así. Comienza todo el mundo con una bostradicadera. Y le dice al otro, ¿qué hora? No son las once y media. ¡Vámonos, vámonos! Escúcheme, son tan atrevidos que le dice la otra a la otra. ¡Vámonos! Y dice la otra. ¡Espérate que falta el peto! ¡O falta el chocolate! ¡Espérate! Mira, y apenas se reparte el chocolate en la vigilia. ¡Chao! Comienza todo el mundo. Pastor, yo me tengo que ir. Tengo un compromiso mañana. ¡Ay, pastor! Yo tengo que darle la comida a mi marido, pastor. A esa hora. ¿Ah? Y comienza todo el mundo, hermano, a sacar excusas. Y llegaron veinte a la vigilia y solamente quedan dos. Queda el pastor con el miembro y se miran las caras. Y le dice el miembro del pastor. ¡Ah, pastor! Y dice el pastor. ¡Ay, tú que me miras! ¡Coges la cámara! ¡Vámonos! ¡Ajá! Una vigilia que se respeta, hermano, se entra a las ocho de la noche o las siete de la noche y se acaba el día siguiente a las cinco o seis de la mañana. Una vigilia. Eso se llama vigilia. Pero lo de ahora no se llama ni mini. ¡Ajá! Escúcheme bien. Aquí hay jóvenes y adultos que se acuestan más de la una de la mañana jugando, viendo Facebook y haciendo de todas cuantas cosas, pero no quieren vigilar. Y se les hace las once viendo el celular hasta la una y hasta las dos, y sobre todo más los jóvenes. Pero los adultos tampoco se escapan. Y ya le hacen una vigilia al celular y a Dios no se la hace. Porque algunos están hablando por celular y si con quien están hablando están enamorados más todavía. Me gusta cómo está, pues. Entonces, ojo con lo que le estás dando a César y con lo que le estás dando al Señor en medio de una cuarentena. Porque las cuarentenas Dios las puso para ver qué saca de ti. Miren, en esta cuarentena más de 14.000 pastores renunciaron al cargo. ¿Ustedes sabían eso? En esta cuarentena más de 40% de los cristianos se retiraron. ¿Y sabes qué encontré yo cuando di reapertura a la iglesia? Me está llegando pura gente nueva y los miembros míos todavía están encerrados. Entonces, la cuarentena puso a algunos con temor y temblor y otros. Los que estaban en pecado vieron ahora la luz del Señor. Y los que estaban en luz como que pasaron a tiniebla. Dígame, pastor. Viendo a Piedecuesta, encuentro Piedecuesta, todos mis buses. ¿Y eso qué pasa aquí? Dijo, a usted está muerto. Dijo, ¿quién dijo que estoy muerto? Estoy vivo. Y le estoy diciendo yo, adiós usted, porque en este tiempo queremos estar sirviendo a los señores. A esa gente que está cerrada hay que pedir algo. Crea algo o no, crea. Policía y todo. A fin de, perdónen, a mí me ama mucho la policía de Sky porque no ha guardado ni un día. Le llevo el tiempo y hay mucha gente que van a coger, que van a ayudar. Y un día iba por ahí, de pronto, 10 policías en moto, 10 motorizados. Y una vez me encerraron. Y un señor, ¡ay, señor! La gente, ¿no se llegan a ese abuelo? Ese abuelo predica mucho. Dijo, no, nosotros venimos allá, lo venimos a abrazar. Y me agrada. Todos míos. ¿Por eso? Entonces. ¡Ahora! Vieron, vieron que el pastor, el pastor sabía de qué material estaba hecho. Y el señor, ¿y usted qué hace en la calle si usted vale 30 millones de pesos en el hospital? ¿Cierto? Pero él se mantuvo firme y dijo, no, yo estoy vivo. Yo le creo al señor. Y ahí estaba, el sanito. Y a su nombre. Y gente, por eso, de hecho, en el Apocalipsis dice que aquel que guarda su vida la perderá. Y está hablando de los tiempos que vienen. Que algunos del temor, ¡ay, que no me vaya a pasar nada! Le termina pasando. Pero el que cree en el señor puede caminar con confianza. Que tenemos que obedecer a los protocolos, es cierto. Porque tenemos que someternos a la autoridad completamente. Pero no podemos vivir bajo un temor. Porque si el pueblo de Israel hubiese tenido temor y David no se hubiese levantado contra Goliat, entonces nunca, todavía fuera la hora y estuvieran atormentados. En medio de una cuarentena, Dios siempre da una solución. ¿Y saben cuál es la solución de la cuarentena? ¿Saben cuál es la solución de la cuarentena? La iglesia. La iglesia es la solución para cualquier cuarentena. La iglesia es la salvación para cualquier cuarentena. Por eso es que el enemigo ha querido cerrar la iglesia. Entonces, hermano, Jesús duró 40 días y 40 noches. Duró una cuarentena para vencer el mal. Y dice la Biblia que obtuvo victoria en la cruz del Calvario. Es necesario que usted y yo aprendamos a vivir en esta cuarentena. Y podamos extraer lo mejor de esta cuarentena. Y a su nombre.